Un poquito más adelante vamos a ver eso Pero David Baila Elsa, el abanchero Dabito Tres Oscar Oyalo también, mami Alibabito y su amor, milagros A favor Padre Remi Adelín, Diego Matías Así como te conocí Hoy me alejo de ti Recorre el tiempo con gas Para poderte explicar Volveré a ser como antes Quizás recién me conozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero yo me voy Me alejo de ti Volveré a ser como antes Quizás recién me conozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero yo me voy Me alejo de ti Deja de soñar Deja de soñar Que de ilusiones tú Tú no vivirás Me recordarás Me recordarás Cuando pase el tiempo tú Tú me olvidarás ¡Ah! ¡Buena! ¡Y a Piero Ortiz! Deja de soñar Deja de soñar Deja de soñar Y para marinero Y para marinero La gente de Santa María ¡Bueno Cirley! Y marinero La gente de Santa María ¡Cuchano! ¡Es semiparino cuchano! ¡Chato Juan! ¡Chato Juan! ¡Bailacito! ¡Casa Blanca! ¡Loquito Michael! ¡Chate aquí! ¡Para Elsa! ¡Jordi de proyectos! ¡Esa! ¡Buena Bala! ¡Jordi! ¡Buena Zaira! ¡Bailacito! 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 ¡Te dije ya no quiero nada! ¡No, no, quiero no! ¡No, no, quiero no! ¡No, no, quiero no! ¡No, no, no, quiero no! ¡Adiós! ¡Bailacito! ¡Ya no quiero tus sonrisas! ¡Ya no quiero tus caricias! ¡Ninciera una bala! ¡Te dije ya no quiero nada! No, no quiero, no Marquito de Juan Pablo, que te vaya bien Cuando me tocas Somos la cruziva de la cumbia ¡Aquí me voy!